¿Qué es la Puebla que recibimos hace tres años? ¿Cuáles son las cosas de alguna manera que pueden caracterizar ese cambio dentro de la ciudad? Es que ha habido obra pública como nunca, que dentro de esa obra pública está por ejemplo la pavimentación, no solamente fueron las mil calles, hemos pavimentado como si fuera la distancia de aquí al Distrito Federal y de regreso, hemos pavimentado también con concreto hidráulico y nos propusimos empezar a cambiar este círculo vicioso, de solamente estar tapando baches año tras año, y hoy por ejemplo sí llega a haber baches, pero hoy hay avenidas de concreto hidráulico que van a durar 20 años por lo menos, en perfectas condiciones, y que son más de 12 vialidades, como se ha comentado la 49, por supuesto Zaragoza, Hermanos Sergán, Boulevard 5 de Mayo, Camino de Tepango, Avenida Libertad, Esteban de Antuñano, La 11 Norte Sur, y por supuesto vendrán la 25 y la 31 Poniente con proyectos del municipio que por supuesto el gobierno del estado va a ejecutar, además satisfecho de que ese tipo de proyectos los vaya a continuar la siguiente administración, y por lo tanto si imagínate la siguiente administración mantuviera el mismo ritmo, estamos hablando que nosotros hicimos 12 vialidades principales, la próxima administración podría ser en 4 años y medio, quizá unas 15, estaríamos hablando que las 25 o 30 vialidades primarias que habla de la red principal de la ciudad podría estar fundamentada en el municipio hidráulico, y esto que va a ser, pues que va a indudablemente ser una solución de fondo, entonces nos apostamos a que este cambio llegara para bien de la ciudad, a que la puebla fuera mejor, a que la puebla que estamos construyendo, la ciudad que queremos cambiara para bien, y pues tenemos esto, tenemos por primera vez los gimnasios a la red libre, tenemos por primera vez un instituto municipal de planeación, por primera vez en la historia se construyen dos albercas semiolímpicas en el municipio de Puebla, por primera vez en la historia se deja todos los créditos que nosotros solicitamos totalmente pagados y se disminuye la deuda, por primera vez en la historia tenemos a los municipios mejor pagados de cualquier corporación del Estado, ayer entregamos su vivienda por primera vez en la historia de una institución pública de cualquier corporación de la entidad a través del Infonavit le otorga este derecho a los policías, por primera vez en la historia el municipio está al corriente del pago de sus impuestos, quiero decirte bien que antes no pagaban los impuestos de las anteriores administraciones, y si somos el ayuntamiento muy exigentes para decirle a los ciudadanos, paga tu predial, paga tu basura, paga tus infracciones, pero no somos congruentes de autoridad también para exigirnos eso propio, y por lo tanto hoy estamos al corriente del pago de nuestros impuestos ante la Secretaría de Ciencias y Créditos Públicos, entonces pues en esta balanza por primera vez traemos un campeonato de detalle internacional como el de Taekwondo, por primera vez también hay que decirlo, hay esta colaboración entre el Estado y el municipio, yo recuerdo que anteriores administraciones a cubetazo de manguerazos tenían una relación política, aquí creo que ha habido diálogo, ha habido acuerdo, entendimiento, y hemos podido hacer no solamente el campeonato de Taekwondo, sino los festivales, o en su caso también algunas vialidades de concreto. Yo me te diría, me siento muy contento del balance, déjame decir que también por primera vez se logró el rastro típico, que había 40 años, 13 administraciones que lo habían prometido, bueno, ahora tenemos un rastro típico certificado, y por lo tanto podríamos seguir hablando del recuento con estos proyectos, actividades de ciudad mágica que también se hicieron, la ciudad iluminada como nunca, 20 mil luminarias nuevas que se instalan también en la ciudad, en 80 colonias donde antes no estaban iluminadas, y podríamos seguir hablando de un trabajo en donde se ha venido, insisto, construyendo una mejor ciudad, y en donde la puebla que recibimos, a la que vamos a entregar, ante lo evidente, me atrevo a afirmar que es una puebla mucho importante. Bueno, ya va a terminar su administración, ¿qué sigue? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a tomar un descanso? Hay que tomar un descanso, leer algunos libros que no he leído, es un momento también de recapitular en lo personal, de devolver un poco de tiempo también a la familia, no solamente han sido tres años de un arduo trabajo en la administración, fueron siete meses del proceso de transición, no, fueron tres meses de la campaña política, fueron seis meses de la pre-campaña, usted recordará que hubo un proceso pre-interno en la candidatura contra Humberto Aguilar Coronado, que ese proceso aproximado quedó como seis meses, entonces si la gracia seis meses más los tres de la campaña, más los siete de transición, más tres de administración, sin necesidad de tomarse un pequeño descanso. ¿De cuánto tiempo? Bueno, pues breve, breve, realmente estamos hablando de, pues primero poner en orden algunas cosas de la casa, familiares, personales, y después a seguir trabajando, a seguir trabajando a favor de los municipios, tengo esa inquietud de seguir ayudando a los municipios, no solamente del Estado, sino del país, a través de las asociaciones de alcaldes, hay un par de invitaciones que tendremos que concretar, tanto académicas, de seguirse preparando, de seguirse formando, o de trabajar también desde la academia, la iniciativa privada, a favor de políticas públicas, sobre todo en el tema municipal, y no solamente digo en México, sino también en el ámbito internacional. Entonces estamos viendo eso, y posteriormente, bueno, pues esperemos tener posibilidad también de seguir, ¿no?, con la carrera política, y una alternativa que podría verse factible, podría ser también en el 2013. Antes del 2018 hay una contienda intermedia, intermedia, que son las diputaciones federales. ¿Tú podrías buscar, seguir trabajando a favor de la ciudad desde una diputación federal? Sí, no lo descarto, es una alternativa, ya fui diputado local, ya fui diputado federal, ya fui presidente del partido, alcalde de la ciudad, presidente también de la Asociación de Alcaldes del PAN, y de la Conferencia Nacional de Municipios, por ejemplo, esto también, por primera vez en la historia, el ser alcalde de la ciudad, de un alcalde de Puebla, nos ha permitido tener un liderazgo, no solamente con los alcaldes de mi partido, sino con los alcaldes de todos los partidos políticos, el presidente Peña Nieto nos tomó protesta cuando se creó esta Conferencia Nacional de Municipios, y nos permitió, por ejemplo, empujar el tema de la revolución. Entonces, con esa experiencia, bueno, podríamos estar, pues obviamente, en la trinchera, ¿no?, del 2015, ¿no?, esperando que, pues por supuesto, sigamos, ¿no?, ahí en el tema de lo político. Tengo una vocación política, ¿no?, cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer? Pues sí, tendré un breve descanso, prepararse, ¿no? Como dos semanas, sí, sí. Así es, este, pero bueno, también se habla de que hay una experiencia, ¿no?, lo digo también yo de la siguiente manera, hay unos talentos, ¿no?, que Dios nos ha dado, yo creo que cada quien tiene algunos talentos y alguna razón por la cual está aquí en la vida, ¿no?, algunos son doctores, otros son arquitectos, ¿no?, bueno, pues a mí me tocó el servicio público, y esos talentos y esa experiencia, lo que yo expreso, pues no los voy a ir a esconder al jardín de mi casa, ¿no?, o sea, estarán en la mesa y a trabajarse y a ponerlos a disposición de los ciudadanos en lo que pueda ser mejor. ¿Y en 2018 sí lo ves de vuelta? Bueno, en 2018 no hay que descartarlo, es una posibilidad también, pero falta mucho tiempo, ¿no?, falta muchísimo tiempo. Yo creo que también hay que decirlo, las cosas en la política, por lo menos en mi caso, no soy una persona que me ambicione, ¿no?, que tenga, es decir, una, pues sí, una ambición desmesurada, ¿no?, incontrolable por el poder o por algún cargo, ¿no?, en verdad sí concibo la política como una oportunidad de servir y he procurado... Gracias. 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 Gracias.